te voy a poner la canción que se va a pegar en milésima de segundo no podemos decir un segundo porque recuerda que en el 2016 pegamos una canción en 60 segundos él inventó usted yo la pegaba en 30 minutos 10 minutos 60 segundos ahora vamos milésima cuántas milésimas 0.001 se llega al sol si me han visto mucho por esta chaqueta son dos que tengo es verdad no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 0.001, eso llega al sol. Gracias. Si me han visto mucho por esta chaqueta, son dos que tengo. Gracias. No, no. Gracias. No, no. 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 No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.